Previo al inicio de la temporada de ciclones y tormentas 2024 para el Pacífico Mexicano, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron un simulacro de evacuación por huracán en colonias de la zona poniente de Acapulco, en el que tuvo poco interés de la gente. Sedena, el municipio de Acapulco y el estado, trabajan coordinados para que sus ejercicios civiles tengan mayor interés. Es poderle enseñar a la población y tenerla atenta, ya ahorita que después del 15, el arranque de la temporada de lluvias y ciclones a nivel nacional, para que la población esté atenta. Habitantes de las colonias Puesta del Sol, Pedregoso y Ampliación Los Mangos tuvieron poco interés de participar. Ese es un ensayo de la idea de cómo se haría y que conozcan su refugio temporal. Esto, esta escuela, es un refugio temporal contemplado dentro de la carpeta de los trabajos que se realizaron este año 2024. El próximo 15 de mayo inicia de manera formal la temporada de ciclones y huracanes. Este usted al pendiente ante los avisos oficiales del gobierno de Guerrero. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.